¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que una de las últimas actualizaciones afectaba muchísimo a la monetización Con lo cual ocurría lo siguiente Si tú subías un vídeo el cual pues por alguna razón Porque un ejemplo sería por ejemplo Si subo un gameplay de Overwatch En principio no me dirían nada porque es un gameplay de un juego normal Es decir, normalmente los derechos con los juegos creo que están un poco más Más estables que no con el manga y el anime Sobre todo con las cosas que son recientes o que todavía están por salir Suelen hacer más daño y suelen ir a atacar más Entonces en este caso Si yo por ejemplo subo un vídeo de Overwatch O un vídeo de cualquier juego En principio no me saldría nada en el algoritmo Sin embargo, si subo un vídeo del Senran Kagura O uno del Destiny responde con esas miniaturas Que las miniaturas no es que las... O sea, es que son así Las puedo apostar porque quiero que sean así Quiero que llamen la atención para las preguntas Para que haya gente que esté más interesada en responder más preguntas Ya que a fin de cuentas Creo que ya estoy respondiendo casi todo Y no creo que haya más para responder Entonces digamos que esas miniaturas Caltan con un algoritmo Que hacen como que no sean recomendadas Si que bien es cierto que cuando pasa el tiempo Pasa el tiempo Luego es como que lo confirman Y dicen, ah si, era verdad Pero el caso es que cuando llega ese momento Las... Ya es como que ya todo ese tiempo que has estado Has perdido esa monetización Sin embargo yo al menos continuaré igual ya Si lo cuenta, como si lo Mientras no tenga problemas de derechos de autor No pasa nada En todo este tiempo Mis compañeros Kakashi Hatak de 0800 y Miguelo Han sido afectados fuertemente por el copyright Debido a las imágenes de SNK Que hay presentes en sus vídeos ¿Vale? Son cosas muy negativas para sus canales Ya que les afecta mayormente en su actividad A la hora de analizar, hacer teorías Lo que considero una gran putada Y así también Si que es cierto que es muy injusto Pero los derechos mandan Y mejor de no poder hacer nada más Que darles el apoyo Yo por mi parte No he recibido nada No he recibido ninguna infracción Recibí una por un vídeo del camino Solamente por banda sonora Y eso ya lo corregí No sé si puedo que reciba alguna En teoría Yo me he tomado las cosas Con las imágenes un poco más Más desconfiada Me seguía sin fiar del todo Porque ya tuve un strike Por culpa de imágenes Hace ya un tiempo Entonces pues es como No me fío Quizás ahora sea un poquito más Más estricto No haya tantas imágenes Y tire más de lo que estaba haciendo Hasta ahora De tener carteles Con imágenes Volviendo un poco a las teorías Y vídeos antiguos Pero con la estética actual Ahora y con las cosas nuevas Intentaré no tener tantas imágenes Como ahora Y si queréis ver el capítulo Bueno Seguiré teniendo los enlaces Y esas cosas Pero sobre todo Intentar Intentar Mantener un poco la línea De lo legal Más a lo legal todavía Porque aunque sea todo Aunque todo esto sea como Es como tienes cierto aire Cierto aire Pero no en sí Es como que todo es legal Es decir Las cosas funcionan de esa manera Es como publicidad y marketing Como que les puede interesar Pero hasta cierto punto Ya no les convence Entonces por si acaso Me voy a intentar yo Medir más incluso Así que bueno Ya sin más dilación Vamos con la evolución De Rainer Brown Lo más antiguo que conocemos Es a partir de Cuando empezaron los capítulos Del 90 90 y algo Vemos que Lo máximo que tenemos Fue a Rainer Con menos de 10 años En todo ese periodo De menos de 10 años La infancia de Rainer Fue muy dura Incluso desde una temprana edad Fue Fruto del amor De una madre Eldiana Y un padre Marleyano Sin embargo Por culpa de las leyes gubernamentales El padre Se tuvo que separar De la madre Y ella tuvo que criar Sola a su hijo A pesar de que era Mestizo Y él en sí No entendía muchas de las cosas Que pasaban en el mundo No le quedó más remedio Que tirar para adelante Con su vida Y buscaba hacer feliz A su madre Que lo estaba pasando mal Tras la separación Y la ruptura De todo lo que me pasó Con la relación Más adelante Luego Pasó Rainer A hacer el entrenamiento Para obtener Uno de los 6 Podrés titán Que Mare Tenía en su posesión Y que buscaba Sucesores nuevos Vale En este caso Rainer Estaba más dispuesto A intentar pues Como dar alegría A su madre Entonces Al meterse en el entrenamiento Se dio cuenta De que había muchísimos niños Dispuestos a ello Y que A pesar de que Cada vez fue luchando Este se seguía Quedando atrás En lo que respecta Su mentalidad Era bastante débil Y había ocasiones En las que solamente Reunía coraje Por miedo al rechazo Al fracaso Todas esas cosas Lo impulsaban A llegar lejos Y prácticamente Así es como se sentía Inferior a sus compañeros En muchos aspectos Una cosa que tenía Rainer Era la sensibilidad Que se podía ver afectado Fácilmente Por las palabras Que le decía la gente E intentaba Por todos los medios Que pudiera Conseguir el poder De los titanes Sobre todo Por el bien de su familia Y con el motivo De acabar con los demonios Así vemos que Rainer Se tomaba muy en serio Las redes de Marley A pesar Joder Rainer cuando llegó Ya a los 10 años Y a pesar de que Se mantenía Bastante al límite En lo que serían Los guerreros Vemos que solamente Hubieron 7 guerreros 7 personas Que tenían capacidades Para llegar Al tope De conseguir el poder De los titanes Sin embargo El problema es Que son 7 guerreros Y solamente Había 6 poderes Con lo cual Uno de ellos Sería eliminado Y no contaría Para ser Con lo cual Tendría que volver a casa Y habría fracasado Quedando como En reserva Para un futuro Poder Todo esto A Rainer Le causaba Pues una negativa Y aún así Mantenía el optimismo De que él Si que obtendría el poder Aún así Porco Galear Le dijo Que él es el peor De todos los guerreros Y contaba Que todos los demás Tenían capacidades Contaba que Annie Era muy buena En el cuerpo a cuerpo Que Pico Pico era muy inteligente Que Pico era muy inteligente Así como que Marcel Las capacidades Junto con las de él O sea que los dos hermanos Estaban muy bien puestos Que Berzol Era un tirador excepcional Y que Ziku Prácticamente era como El favorito De los demás Así como que era El que más experiencia Tenía de todos Sin embargo Tuvo un choque Con Porco Galear A pesar de que Rainer Simplemente quería Como que Obtener el poder A toda costa Y a pesar de que Porco Casi le mete una paliza De llegar a ser detenido Rainer luchó Con perseverancia Además de alargar a Mare En sus propios informes Todo ello Con el motivo Para que fuese elegido Y aún así Lo consiguió Rainer fue elegido Y obtuvo El poder de titán blindado Quedando por delante De Porco Galear Rainer se veía Que tenía muchísimo miedo Mucho Un miedo Un pavor intenso Todo para no poder Defraudar a su familia Ya que se sentía Que si los demás Salían por delante de él Todo el camino Que había hecho Hasta ahora No servía para nada Y no habría podido Ver a su madre sonreír Después de enseñar A la banda aldeana De que había conseguido Ser un guerrero Con lo cual Hizo todo lo necesario Para superar A Porco Galear Todo para conseguir Ser reconocido Ser un héroe No defraudar a su familia Y conseguir un poder De los titanes A los 12 años Tras ser enviados A la isla Pasó por bastantes Cambios psicológicos Muy graves Ya que a pesar de que En un punto dado Fue a conocer a su padre Y quiso enseñarle sus logros Su padre simplemente Lo rechazó Y lo echó Algo que el Rainer En principio le afectó Y le dolió bastante Ya que a pesar de que Conocía las leyes Tenía el pequeño interés De conocer a su padre Y que al menos le dijera Que estaba orgulloso Sin embargo Su padre solamente Lo veía como una molestia Que le podía llegar A quitar la vida Ya sin prácticamente El apoyo de su padre Y con la Con el apoyo Que si que le daba A su madre El cual pues Él prometió Que volvería Como un héroe Y a pesar de que Fue despedido Como guerreros Que irían a cumplir Un objetivo Y salvar prácticamente El mundo Pues no tardó mucho En descubrir Que él fue elegido Solamente porque Marcel movió hilos Para que Rainer Fuese en lugar de porco Así su hermano No sufriría El destino De conseguir Uno de los poderes titán Por desgracia Marcel murió Ya que Rainer No pudo Ya estuvo a punto De morir A manos de Inir Cuando se transformó En un titán común Y estuvo enterrada Durante años Ahí Marcel salvó A Rainer De morir Y de hecho A pesar de que Él solamente Pudo escapar Dejando a sus compañeros Atrás Y a pesar de que Annie le pegó Una paliza Por la frustración Y Berzol Estaba de acuerdo En ella En volver Prácticamente A A donde estaba El puerto Y de esta manera Decir que la misión Ha fracasado Ya que han perdido A su líder Rainer Sin embargo Se levantó Y consumido por el miedo De defraudar A su familia Y sabiendo Que morirá Sin importar Lo que ocurra Tomó el rol Del líder Del equipo Abandonando parte De quien era Para convertirse En alguien Como Marcel Aquí fue cuando Empezó a sufrir Un trastorno psicológico En el que Digamos Su yo El anterior El cual Era inestable Y débil Digamos que Se creó Como una segunda Personalidad Un nuevo Rainer Este Mantenía como Las capacidades De Marcel Es decir Es como que Adoptaba Ese dote De liderazgo Ese coraje Esa fuerza De voluntad Y el cumplir La misión El solo Si fuera necesario Para que no le afectara Su pasado Con lo cual Rainer Como habiendo olvidado Todo lo hecho Hasta ahora Y siendo como Una especie De Marcel Hasta ahora Garantizó a su equipo El llegar a los muros Y de esta manera Recuperar El poder progenitor Cinco años después Tras atacar El muro maría Y convertirse En un asesino En masa Prácticamente A esa vez Como ser uno De los culpables Y responsables De la muerte De Carla Jäger La madre de él Aseguró A Berzoliani Y más adelante Consiguió destruir La puerta principal Para que Del distrito Sin gasina Para que los titanes Pudiesen avanzar Luego Hicieron que todos Se infiltrasen Como reclutas Y a pesar de que Annie se tomaba Un poco El rol de detective Y jugarse bastante El pellejo Rainer sin embargo Disfrutaba un poquillo De su estancia Como soldado Haciendo un rol De hermano mayor Había momentos En los que Annie Incluso ponía a prueba Su fuerza de voluntad Ya que Rainer Decía que podían Incluso derribar El segundo muro Y con ello Pues aprovechar Para seguir infiltrándose más Aún así Annie le dijo Que con ello Podían morir Algunos E incluso Todos De sus amigos Sin embargo Rainer decía Que no eran Sus amigos Acercándose a Annie Para mostrar Que lo que decía Era verdad Sin embargo A pesar de todo Berzol Seguía notando Que algo en Rainer No iba bien El estado psicológico De Rainer A pesar de que le proporcionaba Una estabilidad mental Para que no fuese afectado Con todo Si que es cierto Que conforme pasaban los años Esto Este balance que tenía Empezaba a volverse Muchísimo más desequilibrado De lo que estaba en la actualidad Ya que la personalidad Que tenía Rainer Era falsa Simplemente La utilizaba Para no sentirse mal Consigo mismo Y poder seguir con su vida Así como Su sumisión de guerrero Pero a la vez Con los roles del soldado Sin embargo Los pequeños estímulos Empezaban a chocar Haciendo que vaya recordando Cual era la verdadera Todo esto Fueron choques Que Rainer Empezaba a sufrir En el punto De que cuando Mataba a humanos On se enfrentaba A los soldados A sus propios compañeros Mostrando totalmente Una impasibilidad Sin embargo Había puntos En los que Mientras era como guerrero Seguía siendo afectado Por misiones Por la parte del rol Del soldado Cosa que Berzol Se lo fue haciendo notar Tras secuestrar a Rainer Esto ha sido presente Como que Tras secuestrarlo Empezó a hablar Como un soldado Diciendo que no encontraron Nada en el muro A lo cual Berzol le dijo Que estaba hablando Y Eren mismo se notó Cosa que Rainer Ya empezó a darse cuenta De que algo Le estaba pasando A los 18 años Tocó la guerra De Singasina Y prácticamente No pudo lograr Acabar esa guerra Casi todo el ejército De la humanidad Que fue a la guerra Si es cierto Que fue aniquilado Por Sieg Y es cierto Que el comandante Winsmith murió Sin embargo No salieron ilesos Sieg fue apalizado Violentamente Por Levi Y de hecho Rainer Fue derrotado En una ocasión Por Eren Y luego más adelante Con la combinación De los soldados Siendo rematado Casi por Mikasa Y a punto Ser asesinado Por Hange Tanto al punto Que hubo tenido Que salvar Por Piku Y Zeki Que intentaron Matar a Hange Sin éxito Berzol Que se enfrentó A Armin y Eren Fueron derrotados En combinación Por estos dos A pesar que Armin Tuvo que jugarse la vida Para que Eren Tira un golpe letal Esto convirtió A que Berzol Fuese devorado A manos de Armin Que se convirtió En un titán común Y de esta manera Armin se convirtió En el nuevo colosal Fueron bastantes derrotas Y tras volver Prácticamente en el informe Se presentó Que habían recuperado El poder que perdió Marcel Pero que perdieron El poder femenino Y el colosal Con esto Marley puso a prueba A Rainer Ya que fue prácticamente El único sobreviviente De los cuatro Que se mandaron En aquel lugar Para enfrentar A distintas naciones Y utilizando El poder blindado Tuvo que enfrentarse A diferentes naciones Y ganar múltiples batallas Algo que Falco Menciona que fue Muy duro para él Cuando Porco Galear Ve los recuerdos de Ymir Tras convertirse En el nuevo Mandíbulas Se pudo ver la actitud Que tuvo Mientras era un soldado Intentando como juzgarle De que A que estaba jugando En ese momento En este punto Rainer Abandonó más sus ideales Como un soldado Y se centró de nuevo En ser un guerrero Pero aún así Se había manteniendo Todos los recuerdos Y las experiencias Que tuvo Mientras estaba En la isla Cosa que él menciona Que fue la mejor etapa De su vida A pesar de que Lo ocultaba Entre líneas Cosa que su madre Si que lo pudo ver Pero nadie al parecer Era capaz de verlo Y seguía manteniendo Parte de lo que sería El rol de Malcer Seguir luchando Sacrificarse por el equipo Pero aún así La inestabilidad En su mente Era presente Lo último que sabemos De él fue Con Rainer Con 21 años Y quedándole poco tiempo De vida Para mantenerse Como un titán Vemos que Rainer Ha seguido luchando A favor de Mare Y durante todos estos años Y a pesar de que el tiempo Límite se le agotaba Estaban preparando ya Una nueva generación Y Rainer tenía un sustituto Gabi En el cual Era un familiar suyo Y era la perfecta Y era una candidata perfecta Ya que prácticamente A pesar de que tenían Ya un vínculo familiar Lo cual era favorable Y que ella demostró A una edad temprana Prácticamente siendo muy joven Hazañas Ya que ella pudo colaborar En la guerra Contra Medio Oriente Para que tanto los titanes Pudieran salir Sin tener miedo De ser aniquilados Por las armas De las naciones aliadas De Medio Oriente Pudieron ganar Aquella guerra Y a pesar de que Rainer sabía Que Gabi Era la indicada Prefería que Falco Lo hiciera Así que Le impuso una carga A Falco Que lo llegó a afectar En el punto de que Falco tenía que hacer Todo lo posible Por salvar a Gabi De ese destino Aunque si se ha visto Que Falco sentía Al parecer algo por Gabi Este seguía siendo afectado Hasta que Eren Le empezó a dar motivos Para luchar Mantuvo el mismo rol De hermano mayor Con la nueva generación Y se veía como El más confiable Para madre de todos Los guerreros hasta ahora Pues Zeke Así como algunos otros Escucharon el plan Y se vio que La nación Pudo descubrir Las intenciones ocultas De Zeke De intentar mantener Un balance entre Eldia Para que no fuese aniquilada E intentar buscar El futuro para su raza Reiner maduró muchísimo Emocionalmente Pero seguía siendo afectado Y se daba cuenta De muchas cosas Cosas que hasta ahora No se había planteado Si las elecciones Que hizo eran las mejores Incluso Recordaba puntos En la isla De cuando estaba A punto de ser asesinado Todo eso Eran pesadillas Para él Y a pesar de que Intentaba ignorar Todo ello Eso le seguía persiguiendo Y no podía hacer nada Al punto fue Que se derrumbó E intentó optar Por el suicidio Pero Isayama Le salvó Poniendo a Falco En ese mismo instante Golpeando la pared Para culparse de su carga Con lo cual Reiner falló Se sacó de la boca El rifle Y de esta manera Reiner sabía Que tenía que apoyar Al crío Para que se convierta En un buen guerrero Aún así Reiner seguía Manteniéndolo De que quería salvar gente Pero ha perdido Muchas de las esperanzas Que tenía Y ahora mismo Reiner No sabe en sí Con qué contar Solamente Con que antes de morir Le gustaría Que las acciones De Falco Le permitieran superar A Gabi Para que ella No sufra El mismo destino Que sufrió él En la isla Bueno Esto es todo Espero que os haya gustado Y la verdad es que Al ver el análisis De Reiner No tenemos que señalarlo Como si fuera un antagonista Ya que prácticamente Ha tenido que luchar Muy duro Durante toda su existencia Y prácticamente Ha sobrevivido Muchísimas veces A la muerte Y creo que Después de conocer esto Creo que ya es entendible Por qué Isayama Lo ha mantenido vivo Todo este tiempo Para que conozcamos esto Y desde un punto de vista De lo que sería la serie Tengamos en cuenta Que Eren sería El protagonista principal Desde el punto de vista De Erdia Pero no es una serie La que tenga que haber Un protagonista único Ya que Reiner Tendríamos que considerarlo Como el protagonista Que está en Mare Erdia Digamos que Eren Lo que quiere hacer Es destruir la nación Porque considera Que esta No sería favorable Y quiere cambiar las cosas Sin embargo Reiner tendría más los ideales Como cambiar las cosas Desde dentro Es bastante parecido A lo que hay entre Tatsumi y Weip De Akamega Kill Pero bueno Estas son cosas aparte Si queréis más evoluciones De los personajes Solo tenéis que pedirlo En la caja de comentarios Y tiempo al tiempo Irán saliendo Muy buenas Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!